Bueno, bienvenidos a la segunda parte de ¿Qué hubiese pasado si Levi mataba al Mandíbula? Entonces Rainer busca a ese titán por todos lados, pero no lo encuentra. Recoge a Pig y sube hacia la muralla. Mientras tanto Grisha fue con Eren y le dice que Carla murió. Grisha se separa por su familia y va por los reis. Rainer y Bertolt buscan alguna pista de Marcel. Pero no hallan nada. Se infiltran y hacen investigaciones por sí solos como en la historia original. En el año 846, o sea al año siguiente, derrumban la fuerza de Truss. Y vieron que no había respuesta. Así que, usando a Pig de transporte, se meten al distrito interior, invaden el castillo y secuestran al falso rey. El cual desconocía, se que la coordenada había sido robada. Esa es una gran decepción para Marley, así que se que decide ir en cuatro años él mismo. Así que cuatro años después llegan Seke y Pig. Es extraño que no haya regresado Marcela en todo ese tiempo. Seke convierte a Ragako en titanes. Para ese entonces, Eren ya se había unido al cuerpo de exploración por lo que estaba en esa evacuación. Pero nunca lo habían devorado, por lo que no se ha convertido en titán. Seke ve al cuerpo de exploración venir y dice, esto será divertido. Así que grita haciendo que los tines se formen y atremen al cuerpo de exploración mientras que Seke lanza rocas. Una de esas rocas le da a Eren y entonces cae un rayo y se convierte en titán. Seke queda sorprendido. Mientras tanto, por ahí viene Levi, salta y arranca a Seke, eso es titán. Llega Pig y toma a Seke, pero entonces algo hace caer a Pig. Era Mike que le corta los tendones y le hace caer. ¿Qué diablos? Dicen. Llaman de prisioneros a Seke, Pig y a Eren, pues creen que Eren es un traidor, pues también se convirtió en titán. Aunque Eren está muy confundido. En la prisión, Seke le decía a Eren que son unas víctimas. Eren está enojado y confundido. Seke va al buceo a cosas aparentemente sin sentido. Y Eren no entendía qué está pasando. Así que cuando los transportaron, Seke tenía una herida en el dedo. Nadie sabía cómo funcionaba el poder titán, por lo que no hicieron ningún tipo de precaución. Entonces Seke se transforma y Pig también. Pig agarra a Eren y a Seke. No pueden detenerlos. Así que Pig logra salir de las murallas. Y Seke dice, lo logré. Tengo el poder titán que faltaba. Ahora a toda velocidad, Pig. No podemos dejar que nos alcancen. Regresan a Marley y Seke le pregunta a Eren sobre su destino. Enterándose de que Eren es hijo de Grisha. Seke toca la frente de Eren y Eren empieza a recordarlo. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? Escríbelos en los comentarios. 20 likes para la segunda parte. Nos vemos. Chau chau.